O no. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches. Les habla un engripado Giovanni Jiménez, mejor conocido como Debrus Jiménez, director de CulturaCR.net. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos un programa muy interesante, definitivamente, un conversatorio que yo siento como que va a ser más un debate. Vamos a ver, tenemos a la diputada Katia Campronero Aguiluz, a quien le agradezco haber aceptado la invitación para participar en este programa. Y también tenemos al señor Jorge Arguedas, ex diputado de la república y hoy secretario del sindicato Antec. Doña Katia, bienvenida y de nuevo mi agradecimiento, el agradecimiento de la comunidad de CulturaCR.net por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Giovanni, por la invitación y pues siempre es un gusto dialogar sobre este tema tan relevante para el país. Un saludo a don Jorge y bueno, esperando que tengamos una discusión de altura con muchísimo respeto, pero sobre todo con un análisis técnico y desde la perspectiva de la necesidad del país de legislar en esta materia. Así que le agradezco muchísimo que me haya tomado en cuenta y pues a las órdenes en lo que en lo que corresponde. Y doña Katia Campronero es diputada por el Partido Liberal Progresista. Ustedes conocerán que lo lidera el señor Eli Feinsight Mintz. Don Jorge, bienvenido. Muy buenos días, Giovanni. Muchas gracias por la invitación a las organizaciones sindicales del ICE. Y bueno, sí, vamos a mantener un debate o como quiera que siga el rumbo la presentación, pero estamos siempre igual partiendo de no dejar nunca una silla vacía en los debates con respecto al Instituto Costarricense de Electricidad. Sí, hace dos semanas aproximadamente Costa Rica tuvo que enfrentar un casi un posible, un casi eventual racionamiento eléctrico. Esa situación que al final por dicha no se dio para para comodidad y de los costarricenses, pero también para para que la economía no se viera afectada. Este suscitó que se generaran debates y conversaciones sobre una ley en concreto que ha sido propuesta, que está en la corriente legislativa. Se le llama ley de armonización del ICE, ¿no? Algo así. Ustedes me corregirán en un momento cómo se llama, pero en realidad, en el fondo, lo que muchos críticos han dicho es que es una liberación del mercado eléctrico. Es decir, liberar para que las empresas privadas también produzcan electricidad en nuevas condiciones. Yo quisiera que me hicieran una introducción brevísima, tal vez un par de dos minutitos cada uno sobre esta ley. Es decir, a grosso modo, cómo la perciben ustedes y de manera introductoria. Empecemos con doña Katia Cambronero. Gracias, don Giovanni. En realidad es el proyecto 23.414, es armonización del sistema eléctrico nacional. Creo que eso es importante aclararlo. Y el proyecto de ley, básicamente, lo que busca es generar una planificación de largo y mediano plazo en el sistema eléctrico nacional, pero además una apertura en la generación y comercialización de electricidad en el país. Esos son como los, si uno tuviera que determinar cuáles son los grandes pilares del proyecto de ley, son esos. También establece contratos de largo plazo, un mercado mayorista, basado en un mercado de subastas, y la definición del ECOSEN, o como el ente operador del sistema eléctrico nacional. Eso es, a nivel general, el proyecto de ley, y justamente lo que busca es que logremos una apertura del mercado, sobre todo en el tema de generación, para la atracción de inversión de cualquier tipo, pública o privada, o a través de alianzas público-privadas, o públicas públicas o privadas, que nos permite a nosotros realmente transicionar hacia un mercado eléctrico mucho más competitivo. Aquí es importante destacar que el proyecto de ley no busca debilitar al sistema ALICE, al Instituto Costarricense de Electricidad, si busca que exista un ente que haga la planificación nacional, que eso no se está haciendo en este momento, y que eso nos puede costar la factura en el mediano plazo. Don Jorge. Bueno, para nosotros, esto es un tema ideológico, meramente ideológico-político, es la actividad más estratégica que tiene cualquier Estado nacional. También es el producto, el sistema eléctrico nacional, del ahorro nacional de más de 75 años. Es la actividad más estratégica de cualquier Estado. Vienen grandes negocios a darse con el sector de energía, porque hay que homologarlo con el sector telecomunicaciones para el Internet de las cosas, y es ahí donde entra, ahora que está la carretera construida, los que más de 20 años, desde antes del combo energético, vienen haciendo clavos de oro con generación a filo de agua. Entonces, se convierte en un tema político-económico de gran envergadura, porque es una actividad, repito, muy estratégica. Los hospitales no funcionan sin energía, nada funciona sin energía eléctrica. Costa Rica tiene la bendición de ser un país que produce con energías renovables, y en ese sentido, en esa línea, pues nosotros creemos que defendemos a ultranza esto, porque no es cierto que no ha habido planificación, la planificación ha estado en manos del ICE, la operación ha estado en manos del ICE, la generación ha estado en manos del ICE, la gran carretera construida desde Panamá hasta la frontera con México es producto del ahorro y la unión de países y esfuerzos nacionales. Entonces... Se habla del mercado eléctrico regional, don Jorge. La carretera es el mercado eléctrico regional. Eléctrico, porque es muy fácil, es decir, ya ahora genero, como hacen los generadores privados hoy, generan a filo de agua y lo meten a la red centroamericana, venden energía a través del ICE y hay un control del Estado sobre esta actividad que, repito, es la más estratégica. Claro, y es además el gran negocio del futuro, ¿no? Es decir, las energías son... Bueno, el negocio del presente, pero además un enorme negocio del futuro. ¿Por qué, doña Katia, liberar este mercado si el ICE en realidad lo ha hecho bien? Es decir, con excepción de este año que evidentemente sucedió lo que sucedió por un problema de planificación, por un problema posiblemente de administración, ustedes me dirán. De eso se trata la conversación de hoy, de ver por qué, qué fue lo que sucedió, pero además, ¿por qué si el ICE lo ha hecho bien? El ICE lo ha hecho bien, hemos tenido problemas. Además, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando hay exceso de producción y se vende al mercado regional, eso se reditúa en las tarifas de los costarricenses. Si se da a las empresas privadas, eso no va a suceder, según lo que yo he escuchado a algunas personas que defienden que el ICE lo hace bien. ¿Por qué, doña Katia, vender o darle ese negocio a las empresas privadas si el Estado lo ha estado haciendo bien? Yo creo que aquí hay que hablar no de un tema ideológico y con el respeto que me merecen a mí, digamos, el grupo de sindicatos del ICE. Aquí estamos hablando de un problema nacional que no tiene que pasar necesariamente por un tema ideológico. O sea, yo simplemente no puedo decir y tapar la realidad de Costa Rica que tiene sobreprecios en la tarifa. No es cierto que lo hemos hecho del todo bien. Sí he de reconocer que el Instituto Costarricense de Electricidad es una gran institución, es una institución que ha venido a apoyar la cobertura eléctrica en este país, pero también ha venido de alguna forma a hacerlo a cualquier costo. Y un ejemplo de eso es que tenemos la represa más grande que se construyó que costó casi un 100% más de lo que tenía que costar. Entonces, la verdad tiene que ser dicha, nuestros abuelos fueron muy sabios a la hora de tratar de incorporar a este país en un desarrollo energético sustentable, pero lo cierto es que Costa Rica en este momento tiene que tomar decisiones porque la electricidad de Costa Rica es la más cara de Latinoamérica. Esa es una de las más caras de Latinoamérica, pero además porque no tenemos la capacidad de inversión desde la institucionalidad pública para lograr los planes de descarbonización en nuestro país y aquí estamos hablando y no lo digo yo, lo dice el mismo presidente ejecutivo de Alice que se necesita una inversión de más de 3 mil millones de dólares para lograr que Costa Rica transicione hacia una matriz que sea básicamente sustentable. Entonces, desde esa perspectiva ya tenemos una limitación que es una limitación presupuestaria. Yo también quiero decir que cuando nosotros estamos hablando de generación, nosotros no estamos necesariamente hablando y creo que es un discurso que ha quedado que se habla de la generación de filo de agua. Bien sabe don Jorge que hay limitaciones importantes desde el marco normativo en términos del desarrollo de este tipo de generación y más del enfoque del que nosotros estamos hablando es de una generación que nos permita mayor participación de la energía solar la energía geotérmica y la energía eólica que tiene una participación o sea es ridículo y discúlpenme la expresión es ridículo que Costa Rica no tenga no llegue ni a un 1% de su matriz solar en relación a toda la matriz energética nacional y esto y esto justamente por limitaciones de la misma legislación que se hizo se aprobó una ley de generación distribuida que más bien ha sido aprovechada por las mismas distribuidoras para detener y postergar la posibilidad de crecimiento en otras energías entonces desde esa perspectiva aquí nadie quiere robar el mercado y yo don Giovanni quiero ser muy clara de si usted tiene un 75% del mercado que es más o menos la participación de mercado que tiene el ICE en el tema el ICE y sus subsidiarias en el tema eléctrico nacional si usted tiene esa participación de un 75% es una participación enorme que si usted sigue siendo competitivo no tiene por qué perderla o sea y ahí es donde uno dice cuál es el problema de la incorporación de otros sectores que vienen además a inyectar trabajo a inyectar inversión a que este país avance en el tema energético y que realmente tengamos una seguridad energética yo sí difiero del tema de la planificación de nuevo el ICE planifica afortunadamente y esto sí he de reconocerlo el ICE planifica su sistema más nadie está planificando todo el sistema eléctrico nacional eso quiero rescatarlo y eso nos puede cobrar la factura en el corto mediano y largo plazo porque Costa Rica no se está preparando para tener la seguridad y esa soberanía energética que tanto hablan digamos algunos actores sociales que yo también deseo que así sea además el proyecto de ley establece que siempre es el Estado el responsable de la seguridad energética nacional y el mismo proyecto de ley determina que sea a través del Estado con mecanismos de planificación que logremos transicionar hacia energías renovables en este momento nuestra matriz era 95% energías renovables y ahora estamos en un 80% porque hemos tenido que inyectar energía térmica justamente por la mala planificación sí permítame un momentito hay dos o tres cosas yo recuerdo que durante los comunicados de prensa durante el gobierno de Carlos Alvarado Guillermo Solís en particular sobre todo el último gobierno siempre estaba en 99.7 99.3 de energías renovables ha sido con el gobierno de señor Chávez cuando eso se ha perdido porque si antes sí se podía hacer ahora no se puede hacer eso es lo primero que me gustaría preguntarle antes de darle el pase a Jorge y lo segundo es que en Costa Rica todo es más caro todo es decir el mercado nuestro siempre todo es más caro es lógico y natural que la electricidad también sea un poco más cara en función del mercado o usted tiene los datos porque yo no recuerdo usted nos está dando un dato verdad de que la electricidad de Costa Rica es más cara y yo quisiera saber con base en qué fuente si hay análisis eso usted lo puede encontrar esta información de las tarifas las puede encontrar Cinde en Cinde Cinde ha sido altamente insistente y la Cámara de Industrias también y UCAEP también ha sido insistente en que somos pocos competitivos en el tema energético afortunadamente todavía seguimos manteniendo algún nivel de competencia en el tema del recurso humano pero en el tema energético simplemente no estamos ni compitiendo con Colombia ni con Guatemala ni con El Salvador ni con Panamá o sea somos más caros que el resto de la región sobre la pregunta que usted me hace yo creería que la responsabilidad y aquí estoy totalmente honesta que la responsabilidad de la falta del recurso energético no es solamente de esta administración que no tomó las decisiones apropiadas hace dos años entendiendo que íbamos a entrar en el fenómeno del niño y que los embalses iban a bajar significativamente su caudal y además que el año pasado en lugar de provisional lo que se hizo fue sobrevender digamos los excedentes pero esto es un proceso de la administración pasada también y de la atrás anterior que no tomaron decisiones como las que en este momento deberíamos estar tomando con este proyecto de ley que nos permita la seguridad energética del país o sea a su pregunta don Giovanni lo que digo este no es un tema solo de esta administración que de nuevo en el corto plazo no hizo las no tomó las prevenciones correspondientes hace dos años pero además que tenemos ocho años postergando una discusión que es una discusión que yo quiero decir y discúlpeme que sea muy tan vemente esto no es una discusión ideológica esta es una discusión que tiene que ver con el desarrollo económico de Costa Rica y con la seguridad energética nacional sin energía usted lo ha dicho varias veces sin energía difícilmente un país pueda salir adelante y esto no tomar decisiones es poner en riesgo el futuro económico de Costa Rica no hay nada más contundente trascendental e importante para la actividad económica que tener la energía en el momento que se requiera con la estabilidad que se requiera así que me parece que ya es hora de que comencemos una discusión pero una discusión técnica verdad no solamente esto es porque no quiero abrir porque no quiero abrir no a ver porque no queremos abrir y si es que hay algún algún prejuicio perjuicio para alguna institución hablemos veamos en qué se podría perjudicar una institución tratemos de resolverlo pero lo que no se vale es que posterguemos estas decisiones por ideologías que al final la factura la van a tener que pagar los costarricenses y la factura es muy cara si Costa Rica entra como yo lo vería en el mediano plazo con problemas en el sistema eléctrico nacional don Jorge bueno yo insisto que es ideológico en los años 40 los que tenían energía en este país eran muy pocos en la capital y nadie tenía y el ICE lo desarrolló con la visión que tenía don Jorge Manuel Dengo y José Figueres Ferrer sigue siendo ideológico cuando las presidencias ejecutivas entran a la institución ahí se termina la parte técnica y ahí se termina también la toma de decisiones y la lógica yo concuerdo con usted la lógica del ICE de un estado solidario es diferente a la lógica del modelo neoliberal que es ganancia es ganancia y esa es la lógica del que va a invertir ¿verdad? entonces las tarifas efectivamente yo quisiera en otro contexto ya llegar con datos más cuando me dicen que yo quisiera ver los datos de la Cepal ¿verdad? pues Costa Rica no solo la energía es cara es el país más caro de América Latina para el turismo por ejemplo entonces además de que lo que se viene para efectos de competitividad es que el negocio grande aquí va a ser el internet de las cosas va a ser la cuestión artificial entonces usted tiene que tener homologado el sistema eléctrico con el sector de telecomunicaciones y entonces vean ustedes lo estamos viendo en los últimos dos meses por decisiones políticas no se aumentó la tarifa en el 2023 decisiones del presidente que se había comprometido a no subir las tarifas ahí están los cuadros el ICE tiene todos los cuadros técnicos los escondió el presidente ejecutivo junto con el gerente de energía que fue el que hizo esta ley el gerente de energía fue el que hizo esta ley el que recién acaban de quitar fue el que hizo esta ley para José María Figueres que es un cogenerador entonces hoy venimos a defender ¿quiénes están detrás de este negocio? porque evidentemente es un negocio de miles de millones de colones en el sector político está bien claro los áreas anchas producen energía con bagasto tienen tienen completo y lógico que van a tener como los grandes poderosos de este país en negocios altamente rentables y muy fáciles como el internet de las cosas ¿verdad? entonces eso se vio en el combo y siguen siendo los mismos y además no podemos nosotros tapar lo que está ocurriendo en el mundo mientras nosotros estamos privatizando en Costa Rica en Francia se discute la estatización de la energía en Alemania se discute la estatización del sector energético ¿por qué? porque lo privatizaron era privado y vea hoy estamos al borde de una guerra mundial Doña Katia una preguntita sobre eso es un asunto ideológico sobre eso que dice don Jorge no es mejor que el Estado Nacional maneje negocios claves como la energía como funciona también por ejemplo con la salud donde los intereses particulares o privados la codicia la ambición capitalista no intervenga para protección de las personas no es viable que sea como ha sido en Costa Rica que el Estado se encargue de cosas tan vitales como la energía eléctrica para evitar precisamente eso porque yo tengo un dato que me lo han dicho por ejemplo el señor Sergio Ortiz de Acotel él siempre ha defendido que por ejemplo en la en el momento de la de la época lluviosa cuando hay excedente y se vende eso va al rebajo de las tarifas de los costarricenses las tarifas residenciales si entra la empresa privada eso se pierde y a mí eso me parece fundamental doña Katia a ver si nos si nos cuenta su versión al respecto no es que creo que no se está entendiendo el modelo con muchísimo respeto don Giovanni cuando nosotros estamos hablando del modelo que se quiere desarrollar en el país siempre hay un modelo donde hay un ente planificador o sea tampoco no es una apertura absoluta del mercado sino que aquí estamos hablando que hay un ente operador del sistema que va a funcionar y va a hacer las compras a partir de subastas con el mínimo costo o sea este que sentido tiene cuando usted me dice que cuando se exporta electricidad esos excedentes de electricidad se pasan a la a la a la facturación o se disminuye el costo de los usuarios del servicio o sea aquí lo que nosotros tenemos que asegurar es que permanentemente nuestros usuarios tengan un costo bajo por la electricidad que están recibiendo que es lo que nos está pasando en Costa Rica y cuando nosotros estamos hablando de este modelo estamos hablando de un modelo que sigue siendo solidario porque nada más lo que se abre es la posibilidad de que existan más participantes que generen electricidad que eso yo no le veo cuál es el inconveniente y más participantes que vendan la electricidad el ICE y las otras distribuidoras siguen operando en el mercado solo que es un mercado donde se hace a través de subasta la compra de la electricidad para asegurar que el precio sea muchísimo más competitivo que eso no está pasando en este momento y porque además necesitamos asegurar que exista la inversión necesaria para mejorar la cantidad de generación que en este momento el país está necesitando y si se tienen que vender excedentes que puedan vender esos excedentes en el mercado centroamericano o en otros mercados entonces lo que corresponde a la transmisión y a la distribución sigue siendo a manos del Estado o sea nosotros no estamos diciendo que la transmisión esté pasando a manos de terceros que eso evidentemente lo que queremos es cubrirlo porque ahí es donde está el gran tema de la cobertura nacional y además de la soberanía que el país debe tener sobre su electricidad entonces hay que entender bien el modelo o sea cuando aquí comenzamos a hablar de la apertura del mercado de las telecomunicaciones fue lo mismo cuáles han sido los beneficios para infinitos han sido los beneficios que ha tenido Costa Rica en términos de la apertura del mercado de telecomunicaciones y el alto consumo y eso no ha significado que exista un debilitamiento ¿verdad? en el Estado y en la participación del Estado en términos del acceso que tienen los ciudadanos al tema de telecomunicaciones yo no sé por qué aquí estamos hablando en el tema del sistema eléctrico nacional del internet de las cosas o sea a ver aquí lo que estamos hablando es de la posibilidad de darle al país la energía que va a necesitar en el momento en que la va a necesitar y de la posibilidad de disminuir los costos para los usuarios y para las empresas para que logremos a través de eso obtener mayor inyección de inversión y mayor oportunidades de empleo lo que no es correcto decir es que este es un negocio de unos pocos discúlpeme pero el mercado de energía solar por ejemplo el impuesto que leemos que este país y sobre todo las distribuidoras le han incorporado al tema de energía solar para los usuarios de consumo solar o sea es desproporcionado y además de que estamos hablando si ya el mercado tiene siete u ocho participantes con las distribuidoras que en este momento están en diferentes zonas del país entonces no es cierto que en este momento el mercado sea solo del ICE hay muchos más participantes y lo que queremos es abrirlo en competencia siempre manteniendo la seguridad y la soberanía energética del país como un elemento fundamental y eso se logra a través de la planificación y a través de este ente operador de mercado que logra hacer transacciones comerciales a través de subastas para asegurar el mínimo precio para los usuarios eso es y creo que pasa por entender el modelo y la trascendencia que tiene este modelo en términos del desarrollo económico de corto y largo plazo para Costa Rica yo me parece cuando dijeron que el señor gerente de electricidad fue el que hizo este texto yo no sé dónde tienen esa información porque el último texto sustitutivo salió de este despacho del despacho de la diputada Daniela Rojas y el despacho de la diputada Katia Rivera así que es falso cuando se hacen esas aseveraciones nosotros hemos pasado muchísimos meses tratando de construir un texto que mantenga la solidaridad en términos de la distribución del sistema eléctrico en todo el país pero además que logre mejorar la competitividad de Costa Rica y logremos tampoco que exista el mínimo impacto a las empresas que ya existen en el mercado eléctrico nacional don Jorge su versión yo de verdad si yo no quisiera aquí ningunear ninguna situación que la señora diputada está diciendo todo empieza con un proyecto base que sale del señor gerente de Quiroz Balma del presidente ejecutivo del ICE que lo hacen para José María Figueres liberación nacional no puede estar de acuerdo con ese proyecto es un proyecto completamente aperturista entonces también desconocer que el internet de las cosas va a requerir por obligación una energía de calidad entonces la situación es muy clara cuando viene Intel a Costa Rica porque viene Intel a Costa Rica por la calidad de la energía y por la cantidad de agua que requiere la producción de los componentes que ellos fabrican entonces compararnos en competitividad con Guatemala con Honduras que producen la energía en barcazas térmica a un costo altísimo donde hay pueblos regiones enteras donde no hay electricidad y Costa Rica tiene 99% de penetración en todo el país eso yo creo que ese es el debate ideológico ese es el debate ideológico y sobre los costos y para qué es decir los costos el año pasado por esconder este y porque la recep se convierte en el órgano político político económico verdad no se le subieron las tarifas al pueblo costarricense y entonces la lógica es de que la energía es la actividad más importante para cualquier estado nacional que debe de ser obligatorio para el ICE porque tiene que producir al costo y si hay ganancia reinvertirla en nuevos proyectos pero tampoco vamos a decir no mire la energía solar no eso está 100 años luz no está ya ya está pero no vamos a dejar como está en el proyecto a un este cascarón como el minaje este siendo el órgano rector el minaje funciona por los por los individuos por los trabajadores que el ICE le aporta el minaje el minaje es un cascarón y en telecomunicaciones señora diputada podemos discutir eso pero lo que se gana claro y Movistar ya no queda en el país y le dejaron al ICE la solidaridad porque crearon un monstruo un monstruo económico se llama se llama el que recibe todos los dineros para andar viajando entonces a los sectores indígenas a las a las comunidades más lejanas a las escuelitas es el ICE el que llega es el ICE el que llega no llega ninguna empresa le hace tiro cuando se presenta en el SICOP un proyecto para para que se hagan cargo de esas a mí me consta que en las comunidades indígenas por ejemplo siempre está solo Colby yo viajo normalmente a las comunidades indígenas por proyectos de orden cultural y lo he comprobado soy de una zona rural y también he visto que los mayores desarrollos en las zonas rurales son de Colby doña Katia porque el MINAE como ente rector también he escuchado esa crítica que me parece muy fuerte y que me parece incluso como mi criterio personal como politólogo y como ciudadano que es válido de decir es decir yo recuerdo por ejemplo el proyecto que establece que mi plan sería también el rector de las universidades que me parece otra aberración terrible o sea mi plan de repente estableciendo una serie de condiciones para las universidades que básicamente es quitarle la autonomía pero no nos vamos a desviar a ese proyecto digamos sino que parece como que está de moda eso de centralizar la administración pública de hacer que el gobierno de turno sea el que dirija ese tipo de temas sensibles para la población y eso es peligrosísimo porque se pierde la autonomía de las instituciones se le quita a las instituciones eso que siempre ha funcionado y yo insisto yo siento que ha funcionado bien Costa Rica es un modelo que siguen muchos en otros países en Centroamérica por ejemplo no podemos ver el desarrollo de energías renovables como se ha dado en Costa Rica en manos privadas a ver yo creo que aquí hay que echar un pasito para atrás ya el Miná es rector en el tema energético nacional por eso se llama Mináe Ministerio de Ambiente y Energía o sea ya el Mináe tiene un vice Ministerio de Energía entonces no estamos incorporando dentro del proyecto de ley nada que en este momento pero funciona tiene poder si el Mináe a ver lo que estamos en el proyecto de ley justamente fortaleciendo la rectoría del Mináe que en este momento efectivamente es una rectoría que debería ser muchísimo más fuerte en términos de la planificación de largo plazo y de los sistemas energéticos que deberían de desarrollarse en el país y eso es justamente hay todo un capítulo que habla del tema de la planificación del ente rector que en este caso sería el Mináe así que no estamos haciendo nada que ya el país no tenga y más bien lo que estamos haciendo justamente es fortaleciéndolo porque usted no puede tener un operador como lo es el ICE que es juez y parte usted no puede tener un operador que sea el que tenga el 75% del mercado pero además que solo planifique ese 75% del mercado y no planifique todo el mercado eléctrico nacional y eso justamente es lo que busca el proyecto de ley a la hora de establecer al ECOSEN que es este ente operador del sistema eléctrico nacional que lo que hace es toda la planificación la operación del sistema y la comercialización del sistema así que desde la pregunta que usted me hace don Giovanni esto no es nada nuevo ya el Mináe tiene la rectoría sobre el tema energético nacional que tenga que ser más contundente sí absolutamente y por eso en el proyecto de ley estamos fortaleciendo las capacidades del Mináe para que sea mucho más fuerte y los recursos que se le asignan al mismo para que sea mucho más fuerte don Jorge es cierto que el ICE solo planifica un 75% de la necesidad energética nacional mire me gustaría usted como comunicador y los mismos diputados que vayan al centro al cense al centro donde se donde se recopila toda la información técnica el ICE tiene todo absolutamente todo para prevenir los apagones la energía que va a venir para planificar para planificar las compras para planificar las ventas para acompañar a las distribuidoras el ICE lo tiene absolutamente todo el Mináe repito lo poco que tiene el Mináe es con personal técnico que le aporte el ICE entonces si efectivamente tenemos que entrar en ese debate pero meter una ley atropellada porque es que los costarricenses tenemos que saber que en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se trató de meter esa situación y este país quedó 15 días sin presidente de la república y hoy el que está aplaudiendo y empujando este proyecto es Miguel Ángel Rodríguez y que la gente tiene teléfono celular porque los sindicatos del ICE encabezamos una lucha donde ya don Oscar Aria le había entregado las frecuencias a la empresa Milico una lucha nacional y hoy los costarricenses todos tienen celular y no fue por la competitividad ni nada porque eso al final crearon el Fonatel que se dejó la plata ahí y no la invierten las comunidades entonces ya hay un ejemplo ya hay un ejemplo de que esa voracidad del sector económicamente poderoso sobre los grandes negocios es la lógica de ganar y lo de la competitividad no es cierto tampoco nosotros no tenemos lo que estarnos comparando con Honduras ni con Nicaragua ni con Guatemala si esos países tuvieran el desarrollo energético y de penetración que tiene este país no lo tiene solo Japón lo tiene solo Japón lo tiene entonces me parece que sí sigue siendo un debate ideológico en buena hora que han modificado el proyecto pero eso nos permite a nosotros también entrar al debate ideológico nos permite a nosotros entrar en el debate público nos permite le permite a ustedes comunicadores si hacer lo que estamos haciendo yo creo que ni ella me ha faltado el respeto a mí ni yo a ella estamos manteniendo posiciones ideológicamente coherentes yo no creo que la señora cambronero vaya a cambiar de perspectiva de ver esto desde el punto de vista ideológico de su partido yo quiero agradecerles a ambos la participación el día de hoy en este debate de esa manera precisamente quiero hacer un énfasis en esto que está diciendo Jorge este debate respetuoso y ojalá también colaborativo es decir bueno evidentemente los sindicatos de lice están en contra de la ley la diputada cambronero está a favor de la ley aparte de de usted diputada Daniela Rojas del PUS bueno aparte del PUS que parece que también es decir el Partido Unidad Social Cristiana y el Liberal Progresista ambos están a favor del proyecto ¿quiénes más apoyan este proyecto en la asamblea legislativa doña Katy? bueno en este momento decir quienes apoyan estamos en la discusión del proyecto de ley evidentemente el partido liberal está de acuerdo en el avance del proyecto la misma fracción de gobierno está de acuerdo en el avance del proyecto Nueva República entiendo que está o estaría de acuerdo con un tema de este tipo entiendo que el Frente Amplio no ¿y liberación? liberación todavía no lo tengo claro me parece que hay varias posiciones en relación al proyecto de ley supongo que tomarán alguna decisión como fracción próximamente pero lo cierto es que hay que abrir este diálogo o sea yo cada día soy una convencida de que los espacios tienen políticos tienen que converger en el beneficio nacional y Costa Rica tiene que tomar decisiones sobre este tema porque de no tomar las decisiones en este momento lo que estamos haciendo es comprometiendo el futuro de nuestros niños de nuestras niñas de nuestros jóvenes y eso para nada es beneficioso yo realmente respeto mucho al Instituto Costa Ricense de Electricidad valoro muchísimo los aportes que hicieron nuestros abuelos a la hora de diseñar este modelo pero lo cierto es que el modelo ya se está agotando y necesita hacerse un replanteamiento aquí más bien hay que invitar a los señores de los sindicatos para que se sienten y comencemos un diálogo constructivo yo creo que la política es de consensos es de diálogo y de una construcción conjunta y busquemos el modelo más apropiado para el país esto es un planteamiento sobre este planteamiento podríamos construir o sobre cualquier otro planteamiento lo cierto es que no se puede quedar solamente en decir que es un tema ideológico no el país tiene que avanzar en este tema de no hacerlo insisto vamos a tener problemas seriosísimos de seguridad energética y eso todo el mundo lo sabe y lo tiene claro así que yo básicamente para cerrar invito a los señores de los sindicatos que con muchísimo gusto pueden venir a mi despacho podemos dialogar pero busquemos una alternativa que sea la mejor alternativa para el país lo peor que podemos hacer es no hacerlo usted es una diputada ambientalista es decir usted ha defendido varios varios temas ambientales yo siempre he notado es decir siguiendo con la línea del tema ideológico que la empresa privada ese asunto de la economía social o de la solidaridad de la empresa privada es cuestionable el ICE si tiene todos esos elementos el ICE siempre ha tenido que enfrentar por ejemplo bueno ya hemos dado varios ejemplos el tema de las tarifas el tema de que la energía llegue a cualquier lado del mundo el tema de que además da más empleos y más empleos de calidad porque la empresa privada ve al empleo como un gasto y la empresa privada busca reducir los gastos para aumentar las rentas la ganancia que normalmente se acumula en muy pocas manos ¿verdad? el señor Slim el otro día conversábamos en un programa de entre líneas como al señor Slim se le dieron prácticamente ¿verdad? les regalaron en un precio bajísimo la telefonía y la celular de México mediante una corruptela que se planteó ¿verdad? que eso ha tenido muy molesto y ahí funda Claro y Claro llega a Costa Rica y se expande por toda Latinoamérica y de repente Carlos Slim se convierte en uno de los máximos millonarios del mundo acumular riqueza en pocas manos y no en muchas manos el sistema la distribución de riqueza y la distribución la desigualdad social y económica de nuestro país es un enorme problema y yo siento que normalmente cuando vienen iniciativas de este tipo porque yo siento que no me ha respondido usted tal vez esa parte que yo le he insistido sobre el tema de que el Estado debe es importante que el Estado maneje dirija esas cosas que son claves para las personas y que además genere empleo buenos empleos para las personas no vendedores de chips ahí en el mercado sino una persona en una oficina o en condiciones con todas las garantías sociales etcétera por ejemplo yo lo vi llegaron Movistar llegaron claro y los empleos y la gente se desgalillaba en la calle por vender chinchip antes el ICE no tenía eso uno decía los vendedores del ICE pues tienen mejores condiciones salariales etcétera yo lo doy como un ejemplo una cosa que uno observó cuando se abrió cuando se abrieron las telecomunicaciones doña Katia ¿por qué confiar tanto en la empresa privada cuando sabemos que la empresa privada está por su interés propio y no por el interés de las personas? a ver yo no podría yo no podría decir me parece que que sería injusto decir que toda la empresa privada es mala y me parece un poco y un tanto injusto no reconocer que el 85% del empleo de este país está en manos del sector privado y desde esa perspectiva hay que buscar un modelo insisto que sea un modelo equilibrado el país no tiene los recursos para hacer una inversión necesaria para asegurar el sistema eléctrico en el mediano y el largo plazo no lo tiene o sea eso es una realidad y los únicos que lo tiene es el sector privado y estos son empleos de calidad o sea yo no estos son empleos significados así que me parece a mí y a su pregunta concreta yo no estoy de acuerdo o sea el sector privado habrán algunos que son muy buenos y algunos que son muy malos así como hay instituciones públicas que son muy buenas y otras que son pésimas y que perdieron su razón de ser entonces en ambos modelos uno puede encontrar lo que es muy bueno y lo que es muy malo pero en ambos modelos yo no puedo asumir que el Estado pueda generar todo el empleo necesario ni toda la inversión necesaria eso es casi que imposible no existe un Estado capaz de poderlo hacer y mi punto y mi posición es hagámoslo ordenadamente porque si nosotros no lo hacemos lo que va a ocurrir es que la gente va a comenzar a producir su propia electricidad con las baterías que ya están ya están ¿verdad? a la puerta y con los paneles solares la gente puede producir su propia electricidad almacenarla y utilizar su propio sistema ¿qué es lo que estaríamos fomentando ahí? pero eso no tiene nada de malo ¿o sí? claro pero estaríamos generando una informalidad en el sistema y ahí sí a todos nos puede ir muy mal porque usted no tendría control sobre el sistema como lo que pasa en Honduras que yo me imagino que don Jorge lo conoce muy bien ¿verdad? el sistema que ocurre en Honduras entonces creo que es un momento donde hay que ordenar el sistema hay que buscar mejores beneficios para los ciudadanos hay que posibilitar la atracción de inversión porque la atracción de inversión va a generar empleo y empleo de calidad y en este país bajo con la economía que tenemos en este momento es urgente la inversión y la inversión no puede venir solo del Estado eso es imposible el Estado no tiene la capacidad de inversión necesaria sobre todo para los modelos de descarbonización que queremos llevar a cabo como sociedad así que y ya para cerrar que me da mucha pena porque tengo una reunión hagamos un cierre doña Katia muchas gracias yo de verdad hago una invitación para que analicemos a profundidad esto más que un tema ideológico discúlpeme es un tema de conveniencia nacional y no puede existir una ideología más allá que el beneficio del país o sea todos tenemos que sentarnos a dialogar no estoy diciendo que este sea el texto más apropiado pero lo que no se vale es no sentarse a negociar no sentarse a hablar y que sigamos postergando conversaciones que a los costarricenses les está doliendo en su bolsillo pero además que este país podría tener consecuencias serias en términos de la atracción de inversión así que don Giovanni le agradezco mucho el espacio don Jorge un gusto verlo y compartir con usted y quedo yo a las órdenes en lo que ustedes necesiten en seguir dialogando sobre este tema muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros doña Katia muy amable muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación es muy importante que los diputados y las diputadas de la república y los funcionarios políticos que tienen representación pública estén con nosotros y den su versión a la comunidad desde diversos canales no solamente verdad de los troles y las redes sociales que normalmente muchas veces tergiversan y no permiten una discusión con criterios amplios don Jorge su cierre por favor sí bueno sigo sosteniendo que la parte ideológica del estado social de derecho es fundamental nosotros nunca hemos evadido la discusión y en estos temas conformamos en el pasado el consejo de defensa y la institucionalidad costarricense visitamos el país mil veces a lo largo y ancho del país discutiendo el combo energético que casualmente yo laboré 40 años para el ICE fui dirigente sindical cabezamos las luchas de el favor de la telefonía celular para el pueblo costarricense y se dio una lucha ideológica ideológica técnica ideológica el combo energético también fuimos vementes y este como sindicalista me tocó una y mil veces recibir la delegación del Fondo Monetario Internacional y desde Rodrigo Carazzo esta parte lo único que propone el Fondo Monetario Internacional es no se invierta en la parte social invierta en la parte económica lo recibí como diputado de la república también y es el mismo planteamiento el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es la misma fórmula y hoy viene un presidente que elaboró 40 años para el Banco Mundial bueno quedó al desnudo lo que los políticos pueden hacer con una institución como el ICE en el riesgo que pusieron a la población costarricense de apagones y de todo siendo completamente falsos esos datos bueno la prueba está que se destituye al gerente de energía y yo creo que el presidente no destituye al presidente ejecutivo que lo engañó que lo vaciló que le dio datos falsos por no dejar descabezado el ICE pero por menos cosas el presidente ha quitado ministros ha quitado funcionarios públicos entonces sigue siendo un debate ideológico vamos a darlo no creo que los sindicatos vamos a dejar sillas vacías casualmente una de las fortalezas nuestras es que nunca dejamos una silla vacía en la discusión del combo en la discusión del TLC como si lo dejó el sector político económicamente poderoso ¿verdad? porque hay dos muy bien muchísimas gracias don Jorge Arguedas exdiputado de la república Katia Cambronero diputada actual por el partido liberal progresista donde sea que usted se encuentre también muchísimas gracias por estar con este programa estar con nosotros aquí entre líneas de cultura CR.net me disculpan el día de hoy pero he estado estoy con una sinusitis y una gripe que me tiene fatal me duele la garganta me duele hablar yo creo que bueno no sé qué es lo que tengo pero sí me ha dado fuerte en este momento y quizás este les quedo debiendo en algún momento pero muchísimas gracias por estar con cultura CR.net recuerde suscribirse a cultura CR.net los aportes solidarios de cada uno de nuestros lectores de las personas que nos siguen son fundamentales y solo son mil colones por mes lo que nosotros pedimos para suscripción para tener acceso total al sitio de noticias y a los contenidos en general de cultura CR.net así que invitados ustedes también don Jorge y doña Katia a suscribirse y todas las personas que nos escuchan muchísimas gracias a ustedes que tengan un muy bonito día hasta pronto chau chau